Que nos interesa que esta legislatura pueda aprobar un presupuesto con un enfoque social donde quede muy claro cuál es la política presupuestal de apoyo a los sectores productivos de nuestro Estado y a los grupos sociales más vulnerables. Ocupamos hacer de este presupuesto un instrumento de importancia para los distintos sectores sociales de nuestro Estado y que vean justo en el presupuesto un instrumento que viene a apoyarles en su vida diaria.